Hay un puente en Escocia del que se dice que lleva la muerte a los perros. Se le conoce como el perro de los puentes suicidas. Muy buenas noches, mi nombre es Tulio Fernández y vengo a hablarles de este misterio que queda ubicado en Escocia, más exactamente en Dumbarton. Hay un puente que se llama el Puente Overtown en Escocia. Se dice que en este puente, cuando los perros atraviesan, sienten la necesidad de saltar. Se dice que desde la década de los 50, muchos animales se disponen a saltar de esta estructura gótica de piedra. Muchos de estos perros han terminado muertos, tendidos en las rocas escarpadas, en el profundo fondo del valle que se encuentra debajo. Los residentes de este lugar, de Dumbarton, que queda al noroeste de Glasgow, en Escocia, comenzaron a referirse a Overtown, este puente que tiene un siglo de antigüedad, que se extiende a lo largo de un barrando de 15 metros como el perro, el puente de los perros suicidas. Este es un lugar lleno de supersticiones, mitos y monstruos. No se sabe por qué saltan ahí. Se han intentado dar algunas respuestas. Los investigadores locales calculan que más de 300 perros han saltado del puente. Incluso los reporteros de los diferentes periódicos dicen que son más, que son el doble, que son 600 perros, 600 perritos que se han enloquecido al pasar por este puente y se han lanzado. Se dice que de todos estos perros, por lo menos más de 50 se han muerto, de todos estos perros que han saltado. Se dice, algunas personas que intentan darle explicación dicen que está relacionado con el terreno, con los aromas de animales pequeños, de visones. Se dice que quizá estos visones hacen que los perros se enloquezcan, el olor de ellos y quieran saltar a donde están estos animales. Se dice que los perros, más que todos los de raza, de hocico alargado, se sentían atraídos por el olor de los mamíferos que se encuentran abajo. Entonces, claro, los perros se enloquecen por el olor y saltan. Sin embargo, se dice que también hay explicaciones más paranormales que pueden tener esto. Se dice, muchas personas afirman que el lugar donde se encuentra el puente se ajusta a la descripción de que los celtas paganos llamaban un lugar angosto, que es un sitio hipnótico donde coinciden el cielo y la tierra. Se dice que también puede verse relacionado con los fantasmas. Se dice que exactamente cerca de ese puente había una mansión considerada por el señor James White, que era un magnate, se dice que después de eso James tuvo un hijo llamado John y John se casó con una mujer y John White fallece y esta mujer queda amargada, queda con el dolor. Esta mujer muere, sin embargo, al morir queda como un espectro por esta zona. Se dice que vivió sola y guardó luto durante más de 30 años después de que muere su esposo en 1908 y su fantasma ha estado acechando el lugar. Se dice que la han visto en ventanas paseando el lugar. Se dice que es ella la que causa el asesinato, el suicidio de los perros. Y mucha gente se pregunta que si la teoría de la ciencia de que es el olor de los mamíferos el que enloquece a los perros, ¿por qué entonces en otros puentes de Inglaterra, otros puentes de Escocia o del Reino Unido, donde hay puentes, donde hay mamíferos abajo, no ocurre esto. Quizá tiene que ver con la energía del lugar, quizá tiene que ver con la dama blanca, que es este espectro que pasea, quien causa la muerte de los perros. Sin embargo, a pesar de esto, la zona sigue siendo muy visitada por la gente del lugar. Lo que hacen, sin embargo, es llevar a sus perros con correa y tenerlos muy de cerca para evitar la muerte y lo que acecha tras de ella. Mi nombre es Tulio Fernández. Pueden hablarme de este caso, contarme de más casos. En mi Twitter, que es TulioFer69, tengo un Instagram, que es TulioFer2000, y un canal de YouTube, donde hablo de películas, libros y series llamado Tertulian. Los espero por ahí y les deseo a todos una muy feliz noche. Estamos hablando. Chao. Historias. 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 Los oyentes. Ahora, en el cartel paranormal de La Mega, una historia de un oyente. Ahora, en el cartel paranormal de La Mega, una historia de un oyente. La Una historia de un oyente. En el cartel paranormal de La Mega, una historia de un oyente. La Legalidad de La Mega, una historia de una historia de la Omega. Hola, hol ami. Omar, mi padre. Hola, mi padre. Hola. 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 11.30 minutos para esta noche de jueves. Los Duendes son protagonistas. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Hablas con Diana. Diana, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su historia? Bueno, te cuento. Esto pasó hace tiempo. Yo estaba en el colegio y estábamos en la época de las fiestas de 15 años. Yo tenía una amiga que vivía en Chía, en una casa campestre, y le hicieron un asado súper lindo, y fuimos todas. Y había un momento como entrelazado que estaban tomándose de todos, juntándose un montón de personas, como un grupo de ocho personas, para tomar una foto. Y en esa época grababan con esas cámaras video ocho. Sí, sí, sí. Bueno, después nos reunimos todas a ver como el video de los 15 de mi amiga, y hay un paneo que la cámara hace mientras están tomando la foto y la gente se junta. Y lo que no vimos en ese momento, mientras estaba tomando la foto, en el video, era que entre las piernas de una persona y otra había un ser, como que llegaba a las rodillas de la persona, con la piel café arrugada, orejas puntudas, ojitos negros chiquiticos. Tenía una cachucha, una chaquetica, y mueve la cabeza como en algún momento se mueve, y la cámara pues está paneando, lo saca de cámara, y cuando se devuelve ya no está. Ese video, bueno, a mí me impactó, yo dejé de dormir durante muchos días, y empezó a rotar por todo Bogotá, todo el mundo lo quería ver, hasta que se perdió. ¿Y nadie lo pudo guardar? No, pues en esa época nada era digitalizado, y mi amiga se lo prestó al primo, el primo al amigo, y así fue pasando como de mano en mano, porque realmente era muy impresionante haber podido captar eso en video. Y es que se movía, o sea, no era una estatua, no era un ser, pero así perfecto como lo cuentan en las historias, pero pues un poco modernizado, porque tenía cachucha, entonces, nunca se me olvidará eso. Pero bueno, interesante, muchísimas gracias. No vale, gracias. La Mega, buenas noches. ¿Aló, La Mega? ¿Aló, La Mega? ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas noches, ¿quién habla? Darwin. Darwin, bienvenido al cartel paranormal, ¿cuál es su historia sobre los duendes? Bueno, mi historia es, este, yo, estoy acomodando acá. Eso fue en Venezuela, porque soy ella, de niño con mi hermana, fuimos a casa de una comadre de mi mamá, y resulta que, este, nos fuimos a casa, nos acostaron a los dos solos en un cuarto, y cuando estamos acostados, ya dormidos, cuando yo me despierto de repente, aparece, o sea, mi hermana estaba levitando. Cuando ella estaba levitando, yo, yo alzo la mano como para bajarla, pero me base a un lado, y estaba un enanito, o sea, mi mamá dice que era un duende, pero era, este, muy feito, algo así como era los Gremlins, más o menos. Sí. ¿Sabes cuál? Bueno, así, pero muy viejito, y los ojos rojos, y los dientes así como, como, como de vampiro, así, como si fueran, este, solo colmillos. Y cuando yo la bajo, mi hermana cae en la cama, y me abraza, y yo me voy detrás del cosito ese. Sí. Y resulta que, que él iba corriendo como, eh, riéndose, y mi hermana llorando, llamándome, y por, yo, eh, he estudiado y he leído mucho sobre cosas paranormales debido a, digamos a mi hermana, porque ella es contemporánea conmigo, y ella ve muchas cosas, y siente muchas cosas. Y, digamos que comencé a prepararme y a estudiar sobre lujería y, y todas esas cosas como para, como para protegerla. Y, pues, esa es mi historia. Muchas gracias. 11.35. Confirman tres casos de viruela del mono. Lo saca el periódico El Tiempo. El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud confirmaron tres casos de viruela símica conocida como la viruela del mono en el territorio nacional. Sobre los casos de contagio informaron que se trata de dos adultos y un joven. Dos casos adultos de nacionalidad colombiana se identificaron en Bogotá, con antecedentes de viajes a Europa, y tras la toma de muestras de suero, exudado, de lesiones e hisopado, faringeo, se encuentra en aislamiento con rastro de contactos. El tercer caso identificado fue un adulto joven en Medellín y también aislado. Ahí está. Pero se dice que este es más por contacto íntimo, ¿no? Sexual, sí. Yo había leído esto. Claudia Cuellar, directora de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, señaló que las manifestaciones de la viruela símica suelen incluir fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares, dolor de espalda, poca energía, ganglios linfáticos inflamados y una erupción cutánea o lesiones maculopapulosas. Llegó, al parecer, la viruela del mono a Colombia. Ahí está. Al parecer, digo, para no, después de decir, usted está sembrando terror, no, estoy leyendo lo que publica el diario El Tiempo como noticia de última hora. Duendes, la mega buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Felipe. Felipe, gracias, bienvenido. ¿Y qué nos quiere contar sobre los duendes? Bueno, pues la siguiente historia no la relato, no la cuenta mi madre. Pues mi abuelo, cuando era más joven, manejaba bolquetas y hacía sus viajes y descargaba alguien a puraña en un terreno. Sí. Ella me dice que se me cuenta que en una de esas acompañadas que yo tenía como 18 o 19 años, pues tenían la costumbre que mientras descargaban la bolqueta se iban a jugar y toda la cuestión. Y que en una de esas, detrás de unas piedras, salieron unos ancianos que invitarla y tenían como una cueva dentro de las piedras y le ofrecían pan y pasteles y se quería quedar con ellos y toda esta cuestión. Sí. Y ya pues nos relata que se lo asociaba a los duendes. Esa es la historia. Muchas gracias a nuestro amigo. 1137, los duendes, soy protagonista, han salido muy buenas historias que mucha gente dice, no, pero ¿quién va a ver un duende? ¿Quién va a creer en un duende? Y vea que en este espacio participan muchas personas que dicen haber tenido cierto contacto con estos seres. ¿Están entre nosotros? ¿Realmente se pueden invocar? ¿Nos pueden cuidar? ¿Nos pueden hacer el mal? La mega buenas noches. Aló, la... Se fue la llamada aquí. A ver. La mega buenas noches. Aló, buenas noches. Gracias. ¿Quién habla? El Caco. Bienvenido. ¿Qué nos quiere hablar sobre duendes? No, pues de duendes no tengo historia. Pues para saludarlos, se publicó este programa y hacer como una sugerencia para un programa más adelante en base a que las becas se están alineando. Digamos qué brujería pueden hacer, qué chizos o qué falsos pueden hacer, ya que eso no es tan común, ¿no? Bueno, muchas gracias ahí por la sugerencia. Los duendes, 11.37 minutos. La mega buenas noches. Valero, buenas noches. Gracias. ¿Quién habla? Leonardo. Leo, bienvenido. ¿Y cuál es la historia sobre duendes? Quiero contar, pero hay una historia que desde mí me pasaba, que pues yo veía una sombra, era una sombra así también pequeña. Pequeña, lo leo, la veía, cerca. Me tuvieron que llevar hasta San Biondú, porque pues pensaron que sí, que era como de un duende. El señor me dijo que, pues que le preguntaba, que le preguntara qué quería, pero la verdad, pues no, yo no era capaz. Yo estaba muy niño, tenía 10 años, 11. Y también con mi mamá la escuchábamos, pues afuera, en el corredor, cuando jugaban con bolitas. Así daban tastadas, pero no escuchaban pasos ni nada. Pues creo, pienso que pudo haber sido un duende. Muy bien, muchas gracias. Cree que pudo haber sido un duende, 11.39, en el cartel paranormal. La mega buenas noches, ¿quién habla? Hola, buenas noches. Sí, ¿con quién hablo? Con Joana, gracias. Joana, gracias, y puede bajar el volumen allá a su radio mejor. ¿Y qué nos quiere hablar sobre duendes? Sí, mira, realmente es una historia. Yo tendría alrededor de, ¿qué te digo? Como de 10 años, ¿sí? Yo dormía en la misma habitación con mi prima. Ella tiene dos años más que yo, es decir, 12 para ese momento. Lo que pasó es lo siguiente, nosotros nos levantamos y ella se quedó mirando hacia la pata de la cama, ¿sí? Sí. Y miraba y miraba, súper asustada, entonces, y como que se cubría, y yo le decía que qué pasaba, qué, 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 o sea, qué era lo que le pasaba. Y ella me decía que había un viejito, ¿sí? Que, o sea, de pie, cabía debajo de la cama, que estaba corriendo alrededor de la pata de la cama, y que quería jugar con ella y que le tiraba muchos balones, pero que ella ya le había dicho que no y que él no quería hacer caso. Que le tiraba y le tiraba balones, pero pues realmente yo no lo vi, yo miraba y, pues, no, no veía nada. Pero ella, sí, muy asustada, ella le decía que no quería jugar más, al punto en que ella ya no pudo dormir, pues, conmigo en esa habitación, sino ya le tocó con los papás, porque, pues, sí, le daba mucho miedo. Ella decía que era un viejito, que la cara era arrugada y que era muy pequeño. Entonces, esta es mi historia. Muchas gracias por compartirla. La Meiga, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Habla con Andrés de aquí, Bucaramanga. Andrés, ¿cuál es su historia para esta noche? Sinceramente, siempre me ha gustado mucho el tema paranormal. Sí. Les voy a contar dos historias, no son muy largas, acerca de Duen. Estuve prestando servicio en Leticia Amazonas, en la Fuerza Aérea. Sí. Y un día un compañero se dio por grabar cuando la tropa marchaba, así, cuando trotaba por la plaza de armas. Y en eso de que el man empieza a grabar por las ventanas el alojamiento, y, bueno, nosotros marchando, normal, tanta, cuando terminamos la marcha y todo eso, el man salió corriendo y dijo, mire, mire, mire lo que acabo de ver. Nosotros, ¿qué acabo de ver? Y miramos el celular y por la mitad de la marcha sale corriendo. Se ve claramente, es como un duende, como una sombra pequeñita corriendo por la mitad de nosotros. Nosotros no lo vimos porque, sí, en el momento todo el mundo marchando y eso, y esa es la primera. Bueno. Sí, de ahí. La segunda es, ya estando aquí en Bucaramanga, yo tengo tres niños. Tengo unos duendes que compré hace poco, ya casi un año ya. Sí. Y uno de ellos sí le hice la invocación como tal, con el cuarzo, así como dijo Tripas. Sí. La sal. La activación, la activación. Eso, la activación. Listo. Entonces, yo hice la activación ahí por tres días, en agua con sal, con sal de marce, y se lo puse. Sinceramente, se han sentido muchas cosas paranormales después de que hice esa activación, pues no es para cosas malas ni nada, sino que se ha sentido como niños chiquiticos, cosas pequeñitas, corriendo por la casa, se ha sentido que tocan las puertas. Y esta mañana, precisamente, yo tengo un local, una papelería, y las niñas estaban jugando ahí en el segundo piso, entonces les dije, mami, pues vaya a la papelería, y no es que necesitan, entonces les dije, va, busque allá. Estaban allá y cuando subió la niña corriendo, dijo, papi, papi, esto, alguien por detrás, y se escuchó como un niño, dijo, como algo pequeñito, y hizo achu, achu, y se fue la luz. Y yo dije, uy, ¿cómo así? O sea, pues, me intrigó bastante, y suena bueno, o sea, saber de que eso, pues, no me espanta ni nada, sino que parece bacano, como sentir ahí alguien que protege también la casa, pues, ¿dónde es para protegerle el hogar también? 11.43 minutos. No me corte, Julito, John Vargas, Luis Carlos Vázquez, Germán DJ, Emilce Vasco, John Patarroyo, Lina Loaiza, no la había vuelto a ver esta semana, Alexis Meneses, David Rodríguez, Fernando Triana, Víctor Caicedo, Luis Carlos Vázquez, John Patarroyo, ya, bueno, Edwin Ortega, algunos de los que tuvimos esta noche conectados. Muy bien, 11.46, tenemos todavía cupo para una llamada más, una historia de Duende en esta noche, antes de dejarlos con una película recomendada. Puede llamar al 601-288-4218. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? David. David, bienvenido, ¿y qué nos quiere hablar sobre Duendes? Es que hay una historia que tengo de una hermana, mi hermana, esta es la mía. Amigo, bájale el volumen al radio, porque le va a quedar difícil así, bájale el volumen al radio, y ahí sí oíganos por el teléfono. Ahí. Listo, perfecto. ¿Qué nos iba a contar a su hermana? ¿Qué le sucedió? Yo cuando tenía 10, 11 años, le llamó en Palmira, a casa de mi mamita, y pues ella se enfermó y todo eso, y como a las 4, 5 de la tarde, pues empezó a decir que no, que ahí está, que ahí está, y como dice, esto tenía huecos, que aquí ahí estaba, que ahí estaba, y nosotros no lo queríamos, ya. Como a las 8 o 9 de la noche, ya empezó a gritar, corrí entre las camas, que ahí estaba, que me quedé, que le ardía la espalda, y pues nosotros no, pensamos que ella estaba, pues así por la fiebre que tenía, ¿no? Aló. Sí, lo estamos oyendo. Y pues nosotros no le creíamos. Bueno, como a las 3, 2 de la noche, mi hermano Daniel, y mi mamita, escucharon paso en la sala. No escuchó nada, mi mamá tampoco. Bueno, como a las 6 de la mañana, ella apareció con una trenza, una trenza que no es, una trenza normal que hacen, la vias en la mamá, la niña no. Sí. Una trenza que no se podía desenfrear para nada. Ok. Le tocamos que cortar el tubo. Y en la espalda, tenía arruñetado, arruñetones, pero no así como recién hecho, no es como si se le hubieran hecho ya hace más. Como ya cicatrizados. Sí, señor. Sí. Ella no tenía nada de eso. Tenía 6 rayones en la espalda. No, y pues la llevamos a la iglesia y todo eso. O sea, pues mi hermano decía, no, allá salía, allá salía un niño. Un niño que tenía una cara arrugada y todo eso. Nunca, pues nunca lo llegué a ver ni nada, pero mi hermana sí. Y ahora último, que lo mantiene yendo, es mi hermano. Que le escucha pasos, que lo ve, que le jala los pies. Pues, esa es la historia que tenía por contar. Muchas gracias a usted por compartirla en esta noche. 11.49. Bueno, vamos llegando al final de una semana. Viene un fin de semana largo, con festivo a bordo. Recuerden que cuando el lunes es festivo, el domingo les tenemos cartel, pero un especial, un especial. Estaremos en vivo nuevamente el lunes, a partir de las 7 en punto de la noche. Ya los vamos a dejar con una película recomendada, por si este fin de mañana tiene tiempo, pues la vean. Señor Polo Urrego, muchas gracias por una semana más. Dani, antes de cerrar la noche, le recuerdo que este fin de semana, la mega va a estar en el Comic Con. Ok. Vamos a tener unos brujitos invitados, dando conferencias. Estos serán Corferias en Bogotá. En Corferias en Bogotá. Los que van a venir al Comic Con, los invitamos a que se peguen la pasadita, sábado y domingo, vamos a tener un stand en el Pabellón 17, con brujitos. Ahí van a estar haciendo consultas, van a estar dando conferencias de ritos, de películas de ciencia ficción. Va a estar muy chévere. También vamos a tener, obviamente, pues el show car, el grandísimo que tenemos nosotros de RCN, con artistas y todo el tema, sábado y domingo, desde la una de la tarde. Así que los esperamos. Todos los que quieran pegarse la pasadita, allá nos encontramos. Perfecto, Pulpo. Nos vemos, nos oímos el lunes a partir de las 7, en punto de la noche. Yo soy el Tripas, Dani Tres Palacios, a todos una feliz noche y que en paz descansen. ¡Suscríbete al canal!